Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, programa que vamos a dedicar a analizar con Luis Hernández Navarro, a quien le agradezco que esté aquí, el colega periodista, coordinador de la sección de opinión del periodo de La Jornada, autor del libro No Habrá Recreo contra Reforma Constitucional y Desobediencia Magisterial. Este libro que habla precisamente de la situación magisterial en México y que escribe Luis Hernández Navarro. Gracias Luis por estar aquí. Muchas gracias a ti Carmen por la invitación. Como siempre Luis, gracias por estar aquí para hablar del magisterio en Chiapas, particularmente lo que ha sucedido está sucediendo en Chiapas, hemos seguido de cerca esta confrontación, estas pugnas y enfrentamientos entre maestros del sindicato magisterial en el estado de Chiapas. Y bueno, pues el violento desalojo que hubo precisamente este fin de semana en esta circunstancia que no ha concluido, que hay una situación delicada sin duda. Y bueno, pues Luis, te agradezco que estés aquí para conversar sobre el tema. Estamos tratando de contactar, ojalá que logremos la llamada telefónica con Adelfo Alejandro Gómez, que es el secretario general del bloque democrático de la sección séptima de Chiapas. Luis, si pudieras describir precisamente lo sucedido y el estado de las cosas en este momento con los maestros en Chiapas, ¿qué me dirías? Bueno, de manera muy resumida, yo describiría la situación así. Desde hace cinco años hubo en la sección siete de Chiapas, que es la sección precursora del movimiento magisterial democrático en el país en el año de 1979. Es una sección con una larga tradición de lucha democrática. Hubo en el año 2008 un charrazo. Se impuso a un personaje muy cercano al besteador gordillo, Rosendo Galíndez, al frente de la sección. Y los maestros democráticos pasaron a la resistencia y el año pasado lograron removerlo. Cuando fue desconocido, se puso en su lugar a un enviado del Comité Nacional con el compromiso de realizar un congreso que regularizara la situación. Un año después el Congreso Nacional no se realizaba y el pasado 15 de mayo los maestros se volvieron a ir a un paro de cuatro días en contra de eso y en contra de la reforma educativa que dio como resultado el compromiso de realizar este congreso. El pasado fin de semana finalmente el Congreso se realizó entre muchas anormalidades porque los representantes del Comité Nacional de Juan Díaz de la Torre hicieron muchas trampas. Trampas que vienen del manejo de los estatutos como llevar más de 110 delegados de las delegaciones de jubilados metiendo en las asambleas a trabajadores que no son maestros, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Metiendo 50 delegados del Comité Seccional en contubernio además con las autoridades educativas del Estado de Chiapas, con el secretario de Educación Ricardo Aguilar Gordillo. A pesar de eso los maestros democráticos llevaron mayor número de delegados y en el momento en el que se realizó la primera votación y quedó claro cuántos llevaban unos y cuántos llevaban otros, la gente del Comité Nacional buscó hacer un receso para llevarse a sus delegados a otro lado y en ese otro lado nombrar al Comité Seccional como han hecho tantas otras veces en tantos otros lugares de la República. Los maestros democráticos no lo permitieron, hubieron negociaciones, les ofrecieron formar un comité de composición en donde se repartieran las carteras a partes iguales, pero la representación seccional quedara en manos del Nacional, un congobierno, pero encabezado por los institucionales. Ellos no lo aceptaron, eran mayoría evidente y en esos estaban, en ese proceso de jaloneo, cuando llegaron mil quinientos elementos de las distintas policías del Estado de Chiapas, golpearon a los maestros salvajemente, mil quinientos, les abrieron la cabeza, dispararon gases lacrimógenos, había policías vestidos de civil, grupos policíacos también acabaron rompiendo los vidrios de los automóviles que estaban alrededor de la sede del Congreso, robaron las pertenencias que ahí estaban, jóvenes que iban a un congreso, a un concierto que se iba a realizar en ese mismo lugar más tarde, pues también fueron gaseados, y de tal manera entonces que se dio esta represión tan fuerte, y los delegados ligados al Sindicato Nacional fueron reubicados en los hoteles donde estaban, los maestros democráticos se reorganizaron, realizaron una marcha, una asamblea, y el día de hoy sostuvieron una negociación con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para demandar que no se fuera a realizar el congreso sin ellos, garantizar que se dieran condiciones, y que los maestros que tienen órdenes de aprehensión en su contra, esas órdenes de aprehensión se liberaran. Es decir, estamos ante un intento de charrazo, que es copia y calca de lo que se vivió en el año de 1956, con el famoso Díaz de la Torre en el Sindicato Ferrocarrilero, que dio origen a este concepto de charrismo sindical. Del charrismo sindical, bueno, y en este caso con la colaboración directa de las fuerzas policíacas, como dices, del Estado. Del gobierno del Estado. Del gobierno del Estado. Y el político, que a pesar de sus declaraciones en el sentido de que es desnutral, bueno, pues ahí estuvo la policía, y él tiene una estrechísima amistad con Mónica Riola, la hija del bester. No, 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 de francachelas, de... ¿Ah, sí? Claro, él avaló, por ejemplo, cuando estaban las negociaciones entre el PRI, el Partido Verde, y el PANAL, en los comicios pasados y Mónica quería ser senadora por Chiapas él avaló eso finalmente dentro del PRI eso no se aceptó pero Mónica tiene su corazón puesto en Chiapas ella quiere ser gobernadora de Chiapas y tiene esa estrechísima relación ¿Y mantiene el liderazgo la profesora Gordillo a través de su hija Mónica Riola? No, yo creo que ninguno yo creo que Juan Díaz de la Torre conocí y ya traicionó al Bester pues no la ha visitado a Tepepan ni una sola vez pero de cualquier manera Mónica tiene creo que suficientes relaciones con el mundo del poder en Chiapas como para poder solicitar un favorcito como el que finalmente le hicieron Ahora estamos en el punto donde el asunto ha llegado efectivamente a estos niveles donde tiene que intervenir por lo menos en una intermediación de algún tipo con la subsecretaria de gobernación con Luis Miranda ¿Qué podría suceder? ¿Qué tipo de garantía puede dar al gobierno federal para garantizar pues básicamente la elección de un liderazgo sindical que represente a la mayoría? Así es, a lo largo de todo la última etapa del conflicto magisterial de los problemas de Guerrero de los que hablamos en alguna ocasión que fueron tan acuciosos de la reunión que hubo entre la coordinadora y el Pacto por México la figura de Luis Miranda ha sido clave él ha sido el negociador y el puente entre los maestros democráticos ¿no? y las distintas instancias de gobierno entonces ahora nuevamente entra ¿Sale el importante que sea él? Claro, pues un personaje muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto y es un personaje que hasta ahora digamos ha despresurizado el conflicto encauzándolo en un cierto marco vamos a decirlo así y hoy nuevamente pues los maestros democráticos recurren a él para buscar una solución negociada al conflicto a los maestros de Chiapas les vuelven a ofrecer esta solución de un comité de composición encabezado por un representante institucional ellos dicen que no ellos son mayoría ellos dicen bueno lo que queremos es que se haga el congreso y que en ese congreso se defina quien va a representar a los maestros de Chiapas ni más ni menos ni más ni menos ese es el gran tema así es así de sencillo pero ese es el gran tema estamos hablando además y esto me parece muy importante de un movimiento que tiene más de 33 años de vida o sea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se funda en diciembre de 1979 en Chiapas y se funda allí porque el origen de la insurgencia magisterial que está como resultado la Coordinadora tiene en Chiapas uno de sus epicentros allí hubo una huelga magisterial enorme y desde entonces la sección 7 fue el primer comité seccional democrático que ganó la Coordinadora después vendría Oaxaca y vendrían otros pero el primero fue Chiapas es decir hay una larga historia de presencia del movimiento magisterial democrático que ha tratado de ser aplastada por los elementos institucionales primero por Carlos Congitud y después por Elvester Gordillo por razones es muy personal ella tiene intereses en el estado de Chiapas ella ha cooptado a una parte de los dirigentes de ese movimiento en distintos momentos así lo hizo por ejemplo con el hoy Secretario de Educación de Chiapas Ricardo Aguilar Cordillo Ricardo fue el primer Secretario del Exterior del Comité Democrático luego fue Secretario de Finanzas y cuando Elva es designada como líder del sindicato por Carlos Salinas en el 89 se lleva a Ricardo Aguilar lo promueve hasta que después lo hace delegado del Issste en Chiapas y más adelante Secretario de Educación con el Gobernador Sabines y hoy el Gobernador Lo hereda Lo hereda lo mantiene en su puesto pero de qué estamos hablando estamos hablando de un Secretario de Educación que tiene fuertes intereses sindicales que tienen grupos de maestros a su favor que juega en contra del movimiento democrático una muestra de que este famoso planteamiento de que el Estado iba a recuperar la rectoría del sistema educativo metiendo a la cárcel el Vesteri con la reforma educativa pues es una falacia ahí está ese personaje manejando la educación en el Estado y interveniendo en la vida sindical en contra de los maestros democráticos déjame Luis hacer una pausa y regresamos en esta conversación volvemos y bueno estamos viendo Luis en Chiapas creo tú me vas a desmentir si estoy en otro tenor el primer gran conflicto el primer gran asunto que incluye violencia contra maestros estas imágenes que incluso publicó en primera plana La Jornada que es una fotografía pues muy ilustrativa del momento que se vivió el fin de semana de maestros golpeados sangrando la cabeza amarrados con sus propios cintos digamos estaríamos frente al primer gran asunto magisterial con estas características de la disputa de un liderazgo oficial contra un liderazgo democrático después del El Vaso después de la detención del Vester Bordillo pues en este sexenio que está empezando Así es tienes toda la razón es la primera elección de un comité ejecutivo a raíz de la llegada de Juan Díaz de la Torre no ha habido otra y muestra que tampoco han cambiado las cosas con la llegada de Juan las prácticas que desarrollaron en la fase de preparación del Congreso fueron exactamente las mismas que operaba el Vester ¿Tendríamos que pensar que iba a ser diferente? En ningún momento Yo nunca en ningún momento La extensión de liderazgo anterior con el segundo de abordo que se hace el primero Claro y que traiciona a quien la unció como antes Juan Díaz de la Torre había traicionado a Alcalá Espitia que había sido su protector en Jalisco Esa es la dinámica La historia que se vuelve a contar que ellos siguen Él está en un espacio y las prácticas que desarrollan en Chiapas son prácticas absolutamente viciadas En los lugares donde las delegaciones donde los democráticos son mayoría los representantes del CENTE no mandan a los presidentes de las asambleas porque los presidentes de las asambleas no se nombran en esas asambleas delegacionales Entonces no se puede hacer la asamblea y entonces los delegados no pueden los democráticos no pueden ganar ahí esos delegados Platicaba ya el caso de jubilados lo mismo sucede con la intervención de Ricardo Aguilar Gordillo o sea de las autoridades educativas favoreciendo a grupos a favor del sector institucional todas las prácticas que siempre han seguido las reproducen y a la hora de llegar al Congreso hacen exactamente lo mismo ¿no? Este permiten la entrada o sea había aproximadamente 860 delegados pero de repente en el auditorio donde se realiza el Congreso había cerca de 1.100 personas cuando ellos tenían el control de la asistencia o sea dejaron pasar a más gente en las votaciones para que son las únicas que se realizaron para nombrar a los secretarios de organización de las 14 regiones ¿no? Si uno va viendo las votaciones de cada una de las de esas secretarías que por cierto ganaron en su mayoría los democráticos 8 de 14 pero uno ve que hay más votos que los delegados registrados es decir metieron cachirules este y cuando se dieron cuenta que tenían todo perdido pues quisieron darle el manotazo al tablero ¿verdad? este llevarse a sus delegados a otro lado para nombrar ahí a un secretario así le hicieron con Rosendo Galíndez hace 5 años y así le hizo el vestir una y otra vez incluyéndole con ella misma ¿no? en Chihuahua para evitarse este tipo de molestias democráticas vamos a decirlo así Luis Hernández Navarro ¿qué dijo el gobierno de Chiapas para justificar el envío de 1500 policías? bueno han dicho dos cosas distintas las dos una dijeron que familiares de los delegados institucionales habían pedido la intervención porque estaban secuestradas y otra la abogada general del CENTE dice que ella fue quien pidió la intervención del gobierno del estado uno puede ver en las notas periodísticas esas dos versiones esta mujer Soraya fue como Juan Díaz una creación del vestir gordillo el vestir la tenía haciendo sus figuras legales en el mundo de los negocios etcétera etcétera desde que la metieron en la cárcel no la ha ido a ver una sola vez como Juan Díaz tampoco debe estar muy ocupada también como dice Juan Díaz atendiendo los problemas de los maestros entonces ella es la que reivindica el haberse presentado como la que presenta esa demanda esa solicitud de que actúe la policía ¿y por qué se habla de secuestro? ¿qué sucedió entonces? pues como explicábamos en la reunión habían recesos y en un determinado momento los delegados institucionales quisieron salirse y los delegados demócratos dijeron no aquí hacemos la reunión y terminamos la reunión ese es ese es el punto ese es el punto ese es el punto ese es el punto ese es el secuestro este no estábamos hablando de que se tratara de un local sindical era un centro de convenciones privado que fue rentado ocupado para la ocasión este los trabajadores de ese centro podían entrar y salir ¿cómo podemos hablar efectivamente de que había ahí secuestros forzar las cosas forzar la interpretación digámoslo así es uno de los temas que quedó bueno registrado de diferentes maneras en la prensa mexicana efectivamente que ese es otro elemento de cómo se está abordando esta primera gran situación digámoslo así en la en la era posterior el Bester Gordillo con una dirigencia bueno pues derivada de ella misma déjame hacer una pausa Luis y regresamos en la parte final porque el tema también es ¿qué escenarios ves de una resolución de una situación de esa naturaleza dominará digamos la presencia del sindicato oficial lograrán los llamados maestros democráticos instalar su propia representación democrática en esta sección siete de Chiapas ¿qué escenarios ves y qué va a significar para el resto de la organización sindical en México que es la del CENTE volvemos después de la pausa Salinas bueno entramos en la parte final Luis Hernández Davarro ya no logramos establecer la comunicación con Adelfo Alejandro Gómez ojalá que podamos en otro momento hablar con con el secretario general del bloque democrático de la sección siete de Chiapas que junto con otros maestros bueno pues formó parte de esta situación que se vivió este fin de semana maestros heridos desde luego que deben estar todavía más de doscientos más de doscientos maestros heridos este hay dos muy delicados en el liste otros atendiéndose en clínicas particulares con ruptura de cráneo este una maestra la maestra María del Tránsito con una hendidura en la cabeza de tres centímetros este producto de un proyectil que le dispararon maestros no es una barbaridad es una barbaridad una barbaridad porque además el gobierno del estado dijo que la operación había estado acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el director de esa comisión dice que no es cierto Luis nos estamos despidiendo brevemente qué esperar qué escenarios sobre este tema de lo que se resuelve en Chiapas vamos a ver el rostro de un sindicato nacional de trabajadores con miras a la discusión de las leyes secundarias en la reforma educativa como dices en el corte así es por un lado tenemos miles de maestros chapanecos indignados genuinamente rabiosos con lo que les hicieron y la amenaza que hay sobre de ellos de imponerles una dirección sindical que ellos no nombraron absolutamente espuria y por otro lado tenemos la pretensión de los promotores de la contrarreforma educativa de aprobar tres leyes reglamentarias una general otra del servicio profesional docente y otra del instituto nacional de evaluación de la educación en agosto en un periodo extraordinario de sesiones lo que se ha filtrado en la prensa de esas leyes secundarias es absolutamente nefasto para los profesores de tal manera que un escenario posible es una conjunción entre este descontento nacional que hoy existe creciente en contra de la reforma educativa con la rabia que se expresa de los maestros chapanecos estamos hablando entonces de un escenario explosivo previo además a la pretensión de aumentar el IVA y de privatizar Pemex estamos hablando de una situación de pronósticos reservados de pronósticos reservados Luis Hernández Navarro pues te agradezco que has estado aquí para conversarlo y espero que nos vemos pronto en este programa claro que sí Carmen muchísimas gracias a ti gracias Luis seguiremos muy de cerca desde luego lo que pasa en Chiapas y lo que ahora plantea Luis para un futuro muy cercano gracias por estar aquí hasta la próxima pásala bien